Los dos puntos de vista, porque me pongo en la posición de Cristal, de San Martín, por ejemplo, de que si las bases están puestas desde un comienzo y todos sabíamos a lo que íbamos a jugar, se está cometiendo una falta y simplemente se tiene que sancionar. Pero a la vez uno como jugador, como que el espíritu deportivo de jugar y el que gana, gana y no estar buscando por ahí otra salida para conseguir puntos, estoy en una contradicción tremenda, porque por una parte digo, no, pues está perfecto porque en algún momento van a tener que aprender y el día que aprendan a todos a manejarse de buena manera, será el campeonato que tiene que ser. Y siempre pasa por una etapa de adaptación a estos cambios, como lo que estábamos hablando antes. Pasa porque los clubes se acostumbren a que lo que está bien, lo que es correcto en verdad, no es lo que están haciendo ahorita. Porque ahora tú dices, sí, pues no, pero solamente le debo 15 días, está bien, pero a ver, ando a una empresa y que tus empleadores no te paguen una quincena, simplemente no se trabaja.